para nosotros saber cuántos puntos debemos tomar para lo que es la visera regularmente tomamos por ciento casi la mitad de los puntos por ejemplo si la vuelta la empezamos aquí nosotros ponemos así nuestra boina y a partir de aquí vamos a empezar a hacer un aumento poco a poco en este caso vamos a hacer la visera con el punto que se llama vareta pero también podemos hacer viceras con el medio punto son más vueltas y se van ajustando lo que son los por ciento las disminuciones de los puntos aquí vamos a continuar con nuestro hilo negro y vamos a tomar nuestro gancho para tejer aquí dos puntos dos cadenas muy reforzadas ya teniendo montado el punto en nuestra aguja vamos ahora a tejer después de donde cerramos nuestra vuelta en el siguiente punto ahí vamos a insertar nuestro gancho tomando los dos siglos que queden en la parte de arriba y aquí vamos a tejer un punto deslizado después de haber montado nuestro punto en el gancho vamos a tejer dos cadenas para dar altura a esta vuelta que vamos a tejer de puntos vareta donde vamos a empezar a crear nuestra visera voy a tejer un punto vareta en el mismo lugar donde monta el punto ahí mismo voy a tejer un segundo punto vareta esto es para dar un poquito de amplitud a la el visera y que no se encoja vamos a ir en el siguiente punto y vamos a tejer aquí otros dos puntos vareta juntos en el mismo lugar vamos a tejer y ahora vamos a continuar tejiendo un punto vareta sobre cada uno de los puntos siguientes ya no vamos a hacer más aumentos sólo al principio y aquí será un punto vareta sobre cada una sobre cada uno de los puntos que nos encontramos en la vuelta anterior que en este caso son los medios puntos así vamos a irnos hasta llegar casi a la mitad de los puntos de esta polina aquí ya te vi aproximadamente la mitad de los puntos contando los puntos desde que iniciamos incluyendo los incrementos hasta el último punto de aquí llevamos tejidos 30 puntos así que a partir de aquí vamos a comenzar a montar sobre el mismo punto aquí voy a montar un punto vareta i en el siguiente voy a poner otros dos puntos vareta juntos en el mismo lugar de esta manera este es el ancho que nos va a quedar para esta visera nos vamos a ir ahora a voltear nuestro tejido porque vamos a tejer ahora una siguiente vuelta pero aquí lo que vamos a hacer es vamos a recorrernos con punto de visado al siguiente punto que es este un punto y el siguiente otro punto aquí vamos a comenzar a tejer dos cadenas y vamos a tejer otra vuelta de puntos vareta que será punto sobre punto quiere decir que en este punto vamos a tejer un punto vareta en el que sigue será otro punto vareta y así hasta terminar de tejer todos y cada uno de los puntos negros que tenemos aquí todos y cada uno de los puntos negros que tenemos aquí para dejar estos dos porque estamos resacando dos puntos en cada lado ahora en esta vuelta en la siguiente vuelta vamos a voltear nuestro tejido y vamos a continuar pero ahora va a ser un punto es que vamos a disminuir vamos a pasarnos al siguiente punto con punto es deslizado de esta manera que disminuimos un punto y vamos a tejer aquí dos cadenas y continuaremos en cada uno de los puntos tejiendo un punto vareta así hasta llegar casi al final porque vamos a dejar un punto libre aquí va a ser tejer un punto vareta sobre cada uno de los puntos que tenemos miren así es como nos va quedando y aquí sólo nos resta tejer aquí están tres puntos pendientes para terminar voy a tejer dos más para dejar uno libre estas tres cadenas que fueron las que no sirvieron para dar altura allí ese sería el punto vareta entonces perdón esas dos cadenas entonces esas no las vamos a considerar y quiero mostrarles para que vean cómo va a estar visera le repito hay diferentes tipos de visera ustedes lo pueden tejer con diferentes puntos este lo estamos tejiendo con punto vareta miren así es como va quedando la visera así lo que nos resta hacer es tejer la última vuelta que va a ser la que va a dar el terminado a esta buena vamos a tejer aquí con el continuando con este hilo negro vamos a continuar tejiendo aquí dos cadenas después de haber tejido el último el penúltimo punto vareta porque recuerden que éstas las dejamos libres vamos a tejer dos cadenas y en donde está el punto donde donde salió el punto vareta aquí donde lo tejimos ahí mismo vamos a encajar para tejer un punto deslizado así tejemos dos cadenas y continuamos ahora será de dónde salieron estas tres cadenas de aquí agarramos el punto y aquí vamos a tejer otro punto deslizado tejemos dos cadenas y ahora de dónde está este punto alto lo vamos a colgar de aquí mire que es de la primera vuelta donde estaban los dos puntos vareta juntos así que aquí vamos a tejer punto deslizado nos estamos yendo con punto deslizado para hacer el terminado de esta vuelta voy a tejer otra vez dos cadenas y me voy a ir ahora a lo que es la base de aquí en el siguiente punto en este aquí en lugar de tejer punto deslizado voy a tejer medio punto porque aquí voy a comenzar a tejer una vuelta de medios puntos que será un medio punto sobre cada medio punto esto lo vamos a hacer para darle como un por ciento que quede una orillita en lo que es esta boina y nos está ayudando esta última vuelta a darle el terminado y que quede como agarrado o ajustado entre la boina y la visera entonces vamos a tejer todos y cada uno de los puntos y en cada punto vamos a tejer un medio punto el que sigue que se esté un medio punto tomando el punto de la parte del medio no de arriba sino de acá porque esto ya esta por ciento no nos un terminar continuaremos así hasta llegar aquí ya llegué aquí al penúltimo punto me falta este aquí tejo mi último medio punto y vamos a comenzar ahora aquí tejiendo dos cadenas y ahora vamos a llegar a lo que es la altura de estos dos medios puntos pero colgado aquí entre punto vareta y punto vareta así con punto deslizado vamos a tejer ahora otras dos cadenas y vamos a colgarlo entre estos dos un punto deslizado y otra vez dos cadenas y en el siguiente que es éste aquí bueno miren cómo esto ya es la parte de arriba de la última vuelta aquí yo voy a tomar la última cadena de las dos que tejimos la de arriba y ahí voy a meter mi gancho y voy a poner un punto deslizado porque aquí ya estamos terminando les voy a mostrar miren así es como nos quedó la visera si se fijan llega casi al final de la mitad o del ancho de esta boina así está la visera y en la parte de aquí yo ya nada voy a tejer una cadena una cadena adicional que es la que yo tejo para terminar mi tejido una cadena muy reforzada aquí dejó mi hebra suficientemente larga para poderla pasar por los puntos y poderla ocultar ven y visita nuestro canal de youtube tendrás oportunidad de ver otros videos que seguramente te serán de utilidad además hay otros lugares en los donde nos puedes seguir que estés muy bien hasta la próxima y y y y y y y y y